Cigarro Quiero sobrevivir Las chicas malas de este bar Con mi locura transitoria Largo de aquí, no quiero historias Que no me pueda yo acordar La puerta de emergencia atrás me lleva Directo a conocer el cielo Aunque para muchos se proteja lo mortal Cuando tus labios al besar Se analbacean de mis besos Me voy de aquí con mis excesos Y junto a mi cruda moral Tus besos y tu boca son infiernos Extrañando todos tus labios Mayores y menores son mis problemas internos ¡Gracias! ¡Gracias! Música Las lágrimas que mi prensa derrama Y se transforman en palabras Cada falsestino no les puedo decir nada Me dijiste vete al diablo Con la rudeza y acidez de un charpukovsky Miro el tabaco que está a un lado Su corazón quedó aplastado Por una bota en decadencia y sin sufrir Al lado veo una copa rota Como compañera idiota Y yo creyendo en un futuro y por venir Y yo creyendo en un futuro y por venir El rock and roll de mala muerte Mira que tengo la suerte Roxenetas me han dejado su lugar Aquella noche fuiste tú La que me dio todo el control Con esa falsa juventud Que me otorga el rock and roll Que me otorga el rock and roll Con esa falsa juventud Que me otorga el rock and roll Que me otorga el rock and roll Con esa falsa juventud Que me otorga el rock and roll 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 Que me otorga el rock and roll